Mi Santiago, soy un hijo de tu tierra que te adora con el alma Hoy entrelazo las palmas con tus flores tan divinas Soy hijo de tu Argentina, madre orgullo universal Nunca te podré olvidar, doy gracias por tanta suerte Solo quisiera la muerte bajo tu cielo encontrar Gracias por ver el video Voy cantando mis estrofas al pueblo que nunca olvido A Santiago del Estero y al pago donde he nacido Soy santiagueño en verdad y es por eso que lo agradezco Yo no soy como aquellos que lo niegan a su paz Oh mi Santiago tierra querida Vos sos el nido de mi niñez Y sos el pago que tanto halago Te añoro mucho y quiero volver Hasta en el sueño tengo un presente Muchos recuerdos que allí dejé En mi memoria hay mucha historia De mi Santiago y no olvidaré Unis Santiago tierra querida Vos sos el nido de mi niñez Vos sos el nido de mi niñez Y sos el pago que tanto halago Te añoro mucho y quiero volver Hasta en el sueño tengo un presente Hasta en el sueño tengo un presente Vos sos el nido de mi niñez ¡Gracias! 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 Tal vez recuerdes un día de que aún te sigo amando, si triste estoy cantando es porque fuiste mi vida. Hoy ya no tengo alegría, el destino te llevó y contigo se marchó la pobre esperanza mía. Para ti, mujer amada, te dedico esta canción, que nació de mi inspiración recordándote querida. Te canto con alma y vida, porque fuiste mi gran amor, pero más, igual destino, que a los dos nos separó. Hoy vivo llorando en triste silencio, hace gran amor, porque desde que te fuiste solo has dejado un inmenso dolor. quisiera volver a verte para explicarte lo que sufro yo, mujer porque me has dejado tristeza y llanto en mi corazón. Mujer porque me has dejado tristeza y llanto en mi corazón. Te canto con alma y vida, te canto con alma y vida, te canto con alma y vida, pero más, igual destino, que a los dos nos separó. Hoy vivo llorando en triste silencio, hace gran amor, porque desde que te fuiste solo has dejado un inmenso dolor. Quisiera volver a verte para explicarte lo que sufro yo, mujer porque me has dejado tristeza y llanto en mi corazón. Mujer porque me has dejado tristeza y llanto en mi corazón. Oh pueblito santiagueño donde pasé mi niñez, vértigo te nombro con cariño en mi añoranza, a través de la distancia te ofrendo mi chamamé. No-o-o, no. No-o, no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Quiero que comprendas que ha llegado ese momento de estrecharte entre mis brazos y apretarte fuertemente para poder yo besarte acariciándote grosemente y así yo podré decirte que he encontrado un gran amor Muchachita yo te quiero, no te vayas de mi lado que yo estoy enamorado y no te quiero perder Eres linda y primorosa, tu mirada me enloquece es por eso muchas veces te sueño tanto mi amor Me dejaste amada mía y te fuiste pa' no volver tu cariño ya no es mío, solo quedo a padecer para mi las noches son largas, en mi triste soledad al pensar que nunca jamás a mi lado tú vendrás Parece mentira que ya no te tenga como te tenía tan cerca de mí Ven entre mis brazos, dame tu cariño bésame de nuevo, no me hagas sufrir Para mi las noches son largas, en mi triste soledad al pensar que nunca jamás a mi lado tú vendrás Parece mentira que ya no te tenga como te tenía tan cerca de mí Ven entre mis brazos, dame tu cariño bésame de nuevo, no me hagas sufrir Patio criollo es el nido de nuestro lindo folclore El trinar de mil canciones hoy me inspira a este motivo y el gran afecto de amigo al gaucho Raúl Tolosa que entre tonadas y coplas en noches bien santiagueñas entre zambas y chacareras como una flor se deshoja ¡Gracias! 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 Un recuerdo solo queda de un amor que yo he perdido de la que me echó al olvido sin tenerme compasión Me dejaste sin tu adiós, por cuando sin tu querer junto a un gran remordimiento y un profundo padecer Desde que te fuiste, amor de mi vida, toda la alegría se alejó de mí Un gran sufrimiento, el cielo y mi alma, yo no encuentro calma todo es padecer Me dejaste sin tu adiós, por cuando sin tu querer junto a un gran remordimiento y un profundo padecer junto a un gran remordimiento y un profundo padecer Desde que te fuiste, amor de mi vida, toda la alegría se alejó de mí un gran remordimiento y un gran remordimiento y un profundo padecer Yo no encuentro calma, todo es padecer Un gran remordimiento, el resto de ilegal Un gran remordimiento, el resto de ilegal Los CGалоios con lentició Te fuiste mujer, dejándome tan solo y triste a padecer Qué ingrata que soy, para alejarte sin darme una explicación No te guardo rencor, porque te amaba ciegamente con perdón Inútil será, suplicarte si no me quieres de verdad Por eso pienso, ya no quiero yo encontrarte Porque tú al alejarte, destrozaste mi ilusión Será en vano que yo hiciste que retorres Porque fuiste mujer mal, mal, y has destrozado mi corazón No te guardo rencor Porque te amaba ciegamente con perdón Inútil será, suplicarte si no me quieres de verdad Por eso pienso, ya no quiero yo encontrarte Porque tú al alejarte, destrozaste mi ilusión Será en vano que yo hiciste que retorres Porque fuiste mujer mal, mal, y has destrozado mi corazón Como estás, tú al alejarte ¡Gracias! ¡Gracias!